A un año de la declaratoria de la pandemia, 267 hoteles de Cancún y la Riviera Maya permanecen cerrados, dejando sin empleo a un promedio de 20.000 personas. De acuerdo a Datatour, ambos destinos suman 10.862 habitaciones que no han podido poner en funcionamiento. En Riviera Maya son 250 hoteles que están cerrados temporalmente, lo que representa 8.500 habitaciones, debido a las bajas de ocupación, pues apenas alcanzan el 20% o 30%, dijo Antonio Chávez Palomo, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Por su parte, Cancún mantiene cerrados 17 hoteles, es decir, 362 habitaciones. La zona más afectada sería Riviera Maya con aproximadamente 15.000 trabajadores directos afectados, mientras que en Cancún serían 4.000 directos, más los empleos que se genera de manera indirecta en la industria hotelera de las zonas. Así lo confirmaron los directores de las asociaciones hoteleras, Roberto Cintrón y Antonio Chávez Palomo.